Yo soy el palo maduro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa La luna cuando el sol se esconde, sonido tropical que llega de canarias Yo soy el palo maduro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa La luna cuando el sol se esconde, sonido tropical que llega de canarias Yo soy el canario mi niña, vengo del paraíso, camino descalzo por la arena Dejando mi huella allá por donde piso, son siete hermanas, África en la casa Los alicios me susurran, el Atlántico me abraza Traigo la herencia a mi canto, así de relajado En esta vida de frenesí, que rico estar aplatanado No tengo miedo a morir, sino a no sentirme vivo Enamorado de mi tierra, por eso hoy le escribo Yo soy el palo maduro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa La luna cuando el sol se esconde, sonido tropical que llega de canarias Yo soy el palo maduro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa La luna cuando el sol se esconde, sonido tropical que llega de canarias De canarias vengo, canario soy, el moreno de siempre, la salsa de hoy, hoy Siete estrellas brillan en el mar, siete corazones que palpitan al combate Todos vuelven a la tierra en que nacieron, pero yo no me voy, yo me quedo Esta es mi casa, esta es mi raza, tú ya sabes lo que hay Mis canarios arrasan, pa' todos los pueblos, pa' todos los barrios Alza la mano, si tú eres canario, tú vas en la arena, sol, playa, palmera Siete estrellas representan mi bandera Yo soy el palo maduro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa La luna cuando el sol se esconde, sonido tropical que llega de canarias Yo soy el palo maduro del monte, yo soy la arena que envuelve la playa La luna cuando el sol se esconde, sonido tropical que llega de canarias Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah